Desde una tierra mística muy lejana, llegan valientes guerreros a este espectacular juego desarrollado por Citro. Me refiero a ADA Link White Dolls. Acompáñame a ver lo que tiene para ti. Este juego te ofrece la posibilidad de elegir entre cuatro emocionantes títulos que incluyen Tiger contra Lady Blade, Monkey contra Dark Warrior, Lion contra Shaolin Monk y Panda contra Master Group. Y además, ADA Link White Dolls viene con el sistema multijuego combinado con un Link Bonus para que obtengas mayores recompensas y más diversión. El gabinete Allure es espectacular. Los detalles de los juegos y los símbolos son de gran calidad. En la parte superior verás los cuatro niveles de jackpot que están disponibles, los progresivos más el mayor y el mini, los cuales pueden ser tuyos cada vez que ingreses a una ronda de bonificación. En el panel de botones podrás controlar todo, así que ponte cómodo y comienza a divertirte. Recuerda que al subir tu apuesta estarás activando los mejores premios. Al seleccionar el juego verás que se encuentra en una disposición de cinco rodillos y tres líneas. Si eres fanático de Street Fighter o Mortal Kombat verás que hay similitudes, aunque claro, llevadas a otro nivel por los desarrolladores de Citro. Aquí tu personaje favorito guarda energía para aumentar las posibilidades de ingresar al bonus. Y esto lo verás con una animación en la parte central de las pantallas. En Link contra Shaolin Monk deberás competir para conseguir tres o más símbolos de Scatter, con los que accederás a bonos de giros gratis. En Monkey contra Dark Warrior vivirás una épica batalla en la que tú deberás ser el ganador para activar giros gratis y conseguir premios. Con Panda vs. Monster Blue competirás para demostrar que eres digno oponente para acceder al chatbot. Y por último, en Tiger vs. Lady Blade, la consigna será obtener la mayor cantidad de Scatter. Como ves, tienes opciones muy atractivas para pasar un gran rato jugando con 88 Link White Dogs. Conócelo en tu próxima visita y cuéntanos en los comentarios tu experiencia. Síguenos y mira todo el contenido de máquinas que tenemos para ti en Caliente Casino. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!